¿Cuál es el hecho de que este fraude es particularmente grueso? Se ha ido ganando a lo largo del tiempo y por eso hemos podido documentar el proceso, el fraude, pero tuvieron más tiempo para hacerlo. Y también está el hecho de que el Tribunal Electoral sacó un documento que si tú lo lees bien, pues te prueba que hubo fraude. Es decir, el propio documento dice, Fox puso en riesgo la elección porque intervino. Pero no importa, no hay cómo medir eso. Intervino la IP en las elecciones y eso está prohibido por la Constitución y efectivamente el partido que acepta esa propaganda puede perder el registro. Pero bueno, no hay cómo medirlo, así es que no lo vamos a contar. Y además está el hecho de que el presidente, obviamente, y el partido en el poder, el PAN, tienen mucho que perder si pierden el poder. Y no nada más el presidente del partido en el poder, una gran cantidad de empresarios, es decir, bueno, una pequeña cantidad de empresarios poderosísimos. Y hasta estas elecciones ponían en riesgo incluso el modelo neoliberal a nivel global. Veamos, y ahora me voy a ir de regreso, es decir, por qué era importante para las, en el contexto de la geopolítica global hacer un fraude electoral en México. Había razones fuertes para hacerlo. La primera era que, este, bueno, pues en América Latina, en los últimos años, en todos los países importantes de América Latina, en todas las economías importantes de América Latina, ha habido ganando la izquierda. Ganó en Brasil, ganó en Uruguay, ganó en Argentina, ganó, este, incluso en Perú, estaba el caso de Venezuela, ganó Evo Morales. Es decir, México era la última pieza importante del modelo. Si esta pieza, si este país hay en manos de la izquierda, todo el modelo, toda América Latina se desgajaba del modelo. Los países centrales de América Latina, los más importantes, se desgajaban del modelo. Y entonces esto ponía en crisis el modelo a nivel global. Quiere decir que el modelo no funcionaba. Entonces, pues sí, yo sí creo que Wall Street, Washington y toda su gente tenían muy buenas razones para hacer un fraude aquí. Y también la tenían sus aliados lógicos, los grandes empresarios, que han hecho fortunas a la sombra de los gobiernos neoliberales. Bueno, y por supuesto, el PAN tenía mucho interés en hacer el fraude porque muchos de los panistas importantes habían cometido fraudes y necesitaban cobertura. Entre ellos Martita, y esto no lo documento yo, está documentado por un periódico británico. Entre otros, Krill, a través de Carmen Segura, que desfondó el Fondo Nacional de Desastres Naturales. Una tranza también de cientos de millones de dólares para la campaña de Krill. Y así te puedes ir, ¿no? El Estrada Cajigal está vinculado con el narco. Diego Fernández de Ceballos tiene contactos con el narco, ha sido abogado de narcos. Es decir, tienes una retaíla ahí de fraudes brutales entre las cúpulas panistas. Entonces, pues sí, sí, tenían muy buenas razones para hacer el fraude. Y pues yo creo que lo hicieron. ¿El Fobaproa? Bueno, el Fobaproa es el gran fraude de, hablábamos de lo de la banca, ¿no? Es decir, fíjate, el Fobaproa es un fraude comparable solamente a los fraudes, a fraudes internacionales como el fraude de Enron en Estados Unidos y al corralito de Argentina. Es el modelo del fraude. ¿No? Así es como opera este modelo. Bueno, ahora, ¿qué significa que se haga fraude? Es decir, las, el impacto, es decir, las consecuencias sociales de este fraude son, es decir, yo todavía no las puedo medir, pero yo veo, hay unas que son muy claras. Es decir, la primera es que efectivamente se rompe el pacto social. La idea de pacto social que había se rompe. El país va al garete. No hay proyecto. Nos sustituyeron un pacto social por las leyes del mercado. Yo creo que esas leyes del mercado le sirven a un sector pequeñísimo que juega en la bolsa y a nosotros no. Al resto de la población lo friegan. Bueno. Pero además es un fraude electoral, este fraude electoral es particularmente grave, porque es un fraude electoral que se hace contra la izquierda. Y en los últimos cuatro, en las últimas cuatro elecciones, la izquierda ha ganado dos veces, dos veces, el 50%, y las dos veces le han hecho fraude. El mensaje que le están enviando a estos sectores, ¿saben qué? La vía electoral no es buena, mano. Los radicales tienen, la ultra tiene razón. La vía electoral no es la buena. Radicalícense, muchachos. Y por otro lado, tienes que efectivamente es un fraude social que se hace, es un fraude que se hace ya 20 años después de que se implante el modelo neoliberal. Ya no esperamos que hay un renuevo de modelo, sino que esta es la parte fea del modelo. Ya estamos viviendo de los rescoldos del proyecto. Ya vimos cuáles son los efectos de este proyecto y qué es lo que va a pasar si lo siguen aplicando. Va a haber más privatizaciones, van a privatizar. ¿Y sobre qué van? Pues ya lo denunciaron, la reforma energética. Van a privatizar Pemex, van a privatizar Luz y Fuerza, la Comisión Federal de Electricidad. Van a hacer una reforma laboral, ¿no? Es decir, van a acabar con los contratos colectivos, van a borrar de la Constitución el artículo 123, el derecho al salario mínimo, etc. Van sobre esto. El sexenio de Fox y el de sexenio de Cedillo aguantaron de alguna manera este embate porque había fugas, porque había formas, había escapes dentro del país. Es decir, si el señor de Zacatecas no tenía con qué vivir, pues se iba a Estados Unidos y ahí trabajaba, conseguía lana y el señor salía adelante, ¿no? Y le mandaba remesas y eso es una inyección de dinero fresco para el país, etc. ¿Qué haces cuando se endurecen las políticas migratorias? Cuando te construyen un muro. Pues eso se viene abajo. Entonces las perspectivas que tenemos son francamente siniestras. Y obviamente lo que está ocurriendo en Oaxaca es un perfecto termómetro de lo que puede pasar en el resto del país. Lo de Oaxaca no es un accidente, no es incidental. Es decir, Ulises Ruiz ganó, es decir, no ganó las elecciones, llegó mediante un fraude electoral. Por cierto, muy parecido al que le hicieron a López Obrador, muy parecido. Y además, pues las pugnas cuando se desgajan los, cuando se desgaja el PRI, pues se empieza a caer toda esta estructura, ¿no? Además el PRI se ha ido corrompiendo y desgastando, de manera que el PRI es cada vez más una asociación delictuosa que un partido político, con la pena. Pero es cierto, ve, es decir, y no estoy insultando a ese partido, recuerden quiénes fueron los últimos dos grandes dirigentes de ese partido. Roberto Madrazo Pintado, un delincuente electoral probado. Y el Vester Gordillo, acusada públicamente de asesinato. Estás hablando ya de una estructura partidista totalmente deteriorada y delincuentizada. Y a esto se le asocia, pues efectivamente, un panismo, es decir, entra en una suerte de pleito y componenda con un panismo fundamentalista que además juega a desgajar al PRI en estas últimas elecciones. El conflicto de Oaxaca, todo el mundo conoce su origen. Es decir, es en parte la pobreza, es en parte el modelo neoliberal, es en gran parte el horror del caciquismo priista que ahí ha sido espantoso. Es el hecho de que, además hay una organización de maestros sensacional, que es histórica, que llevan años y años de lucha, que plantean reivindicaciones importantes, que plantean una reivindicación salarial que es perfectamente razonable, una retabulación, que se les retabule para estar como los maestros a nivel nacional. Y ante esta situación, Ulises Ruiz reacciona reprimiendo. Y eso, por supuesto, que radicaliza el movimiento. O sea, cualquiera lo radicalizaría, ¿no? Y, por supuesto, además, el Vester, mi impresión es que el Vester ve la ocasión, se mete, encuentra el momento ideal para cortarle al PRI un semillero de votos, quitarle al PRI un semillero de votos que tradicionalmente había sido Oaxaca, aprovecha el Vester para pegarle a este gran operador político del PRIismo que era Ulises Ruiz, este operador electoral. Y lo que es increíble es que ellos van ahondando el conflicto y tienen miras como muy cortas y no les preocupa lo que va a pasar a largo plazo. Entonces, ellos hicieron todo esto con miras al 2 de junio y la gente les valió gorro que se murieran, que se pudieran. Si ustedes ven la lista de gente desaparecida y encarcelada por Ulises Ruiz, la lista es increíble. El problema es que ya el modelo entró en la fase en la que solo se puede mantener mediante el fraude y la violencia. Eso es ante lo que estamos. Entonces, pues sí, perdónenme, pero este fraude es muy gordo. Y lo que pasó con este fraude es muy serio. Y efectivamente vamos hacia un desmadre social en serio, pero nacionalizado. Es decir, vamos hacia una... Es decir, ya está, ya está presente.